La guardia era tranquila aquella noche en el altiplano. Situados cerca del poblado de Putre, en los desiertos que conducen hasta la frontera boliviana, siete miembros de una patrulla militar chilena se guarecían del frío. La temperatura era de 18 grados bajo cero. Hacia las tres y media de la madrugada, una misteriosa luz apareció sobre el cerro. Los soldados cargaron sus armas y se apostaron apuntando al intruso. Al dar el alto, una luz iluminó el entorno, como si hubiese regresado el día. En aquel momento, comenzaba uno de los más extraordinarios casos paranormales de la historia. Algo que sigue siendo alto secreto militar para el gobierno de Chile. Ahora, 25 años después, algunos testigos de aquella pesadilla rompen su silencio para Milenio III. Buenas noches. Poco después de aquel 25 de abril del 77, Oscar Figueroa, gobernador civil de la provincia de Arica y coronel del ejército chileno, proclamó ley de restricción informativa, acogiéndose al Real Decreto 1281. Esto significó un cuarto de siglo de silencio en torno a los hechos que hoy vamos a desvelar. Gracias a todos por la escucha. Este es nuestro último especial. Estamos contentos de haberos acercado en estas fechas tan significativas un poco de misterio, de magia y de pensamiento. Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez y nuestro compañero y amigo Javier Rodríguez a los mandos de esta nave de investigación, palabras y misterio. Hemos hecho un reportaje intentando acercarnos a la verdad. Estamos seguros de que quizá no hemos conseguido hallarla, pero sí que después de esta hora de misión de Milenio III, aquí desde el estudio 1 de la cadena SER para toda España y para el mundo, vamos a tener más elementos de juicio para aproximarnos sin duda a uno de los hechos más extraños ocurridos en el siglo XX. Y el equipo ha trabajado duro, ha indagado, ha buceado, en legajos, en hemerotecas, por vía telefónica. Hemos revuelto archivos de medio mundo para que hoy tengáis voces, documentos, hechos realmente extraordinarios. Lo decíamos antes y lo decía el compañero Carlos Barroso en la introducción. 25 de abril 1977, departamento de granaderos del regimiento Rancagua, en una zona conflictiva, la frontera entre Chile y Bolivia. Estamos hablando de la Pampa Yuskuma, un lugar mitad desierto y mitad arborescente, llena de vegetación, a unos 5 kilómetros del poblado de Putre. Estamos hablando de 4.000 metros de altura, a unos 2.170 kilómetros de Santiago de Chile. Se podría decir que aquello era el último rincón del mundo. Y una patrulla armada de soldados, el cabo Armando Valdés Garrido, y Humberto Rojas, Iván Robles, Germán Riquelme, Raúl Salinas, Pedro Rosales y Juan Reyes, todos ellos testigos de lo imposible. Algo sucedió aquella noche, algo que hizo que el general Pinochet, de motu propio, con su propia firma, decretara silencio absoluto en torno a estos hechos. Algo que cambió la vida, una historia profundamente humana, que cambió la vida de estos ocho militares. Hoy vamos a intentar saber algo más. Y qué mejor que empezar con las palabras de Armando Valdés. Ese cabo que, como luego veremos, se irá convirtiendo en protagonista, quizá no deseado, de esta extraña historia. Hasta hace bien poco, él afirmaba que esto fue una especie de pesadilla. Armando Valdés, al día siguiente, desde el 25 de abril de 77, baja de las montañas desoladas de putre, baja con cara de susto, algo le ha ocurrido, está pálido como la cera, al igual que sus siete soldados. Pedro Araneda, un maestro rural, le recibe en su casa. Intenta calmarlos. Estas son las primeras palabras. Este, un tramo de guardia, nosotros tranquilamente conversando, charlando, para no quedarnos dormidos en la noche, como hace mucho frío, ya se ha hecho grado a cero muchas veces. Entonces, bueno, los soldados venían a la portada de guardia y vinieron a comunicarle que ocurría algún fenómeno afuera. No, yo ocurrí, ocurría en el lugar de los fechos, o sea, a distancia, vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro, a 1.500 metros. O sea, una sola cosa, una sola cosa. Después, apareció un segundo, un segundo aparato que se posó a unos 500 metros de nosotros y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás. Por lo tanto, yo ordené a mis hombres que apagáramos el fuego y lo cubriéramos porque parece que eso le llamaba mucha la atención. Un fuego en mitad de aquella pampa yuskuma y los ocho soldados mirando fijamente al frente. Hay una luz, un objeto, que posteriormente parece que se divide en otro similar. Dos esferas, dos luminosidades que poco a poco parece que van tomando tierra. La patrulla observa durante unos minutos. Es Valdés el primero que dice, acerquémonos. Pero Germán Riquelme le sostiene y dice que, cuidado, aquello no parece ni un avión, ni un helicóptero, ni nada conocido. Así lo recordaba, hace apenas unas horas, el soldado Rojas, uno de los que dio la primera voz de alarma. Raúl Salinas, Iván Robles Riveros, el suscrito, Germán Riquelme Ovalle, Pedro Rosales, grita, miren, miren lo que viene ahí. Entonces, claro, nosotros, al ver cómo él, en la forma que gritó, salimos, salimos los tres que estaban, cuatro que estaban adentro, más en el mercado bandera. Una luz grande, bajó, bajó del cielo, ¿cierto? Salió de atrás del cerro, como, ubicámonos frente a esas horas. Sale, en la noche, y se nos posa al frente. Una luz sale de un cerro y se nos posa al frente. Pasó casi una hora, aquello pulsando, delante de los atónitos ocho militares chilenos. Estamos en un lugar que es muy especial, que al menos en Chile, país con el que hemos trazado durante toda esta semana fuertes lazos de investigación y amistad, es bien conocida por sucesos incluso anteriores al del Cabo Valdés. Uno de los pocos periodistas científicos que ha regresado al lugar y ha intentado hacer una reconstrucción de los hechos, es Cristian Riffo. Cristian Riffo nos contaba así cómo vio la escena del crimen. Se queda muy cerca de Putre, en la Pampa Yuskuma. Y cuando yo por lo menos veía y escuchaba los despachos de prensa que se hicieron, digamos, sobre este suceso, uno se imagina, por supuesto, un lugar muy desértico. Lo primero que me llamó la atención a mí es que es un lugar muy verde, donde hay, digamos, bastantes cerros y unas caballerizas ya casi, digamos, en ruinas, donde supuestamente ahí estaban los caballares. Hay que recordar que este es un lugar estratégico del ejército chileno, estaba muy cercano a la frontera y era un lugar estratégico porque en ese año, el 77, había muchos problemas limítrofes con los vecinos, tanto Perú, Argentina. Entonces, el ejército tenía ese destacamento ahí lleno de animales. Es decir, un lugar muy bonito, muy verde, con mucha vegetación y unos cerros bastante impresionantes que justamente desde el lugar donde ellos ven, haciendo mención a la historia, digamos, ellos ven aparecer estas luces, una de las cuales desciende atrás del cerro y la otra desciende delante, o sea, a muy pocos metros de donde ellos estaban esa noche del 25 de abril. Hay algo que llama la atención poderosamente de Armando Valdés. Los 306 caballos de ese regimiento se ponen en fila, todos observando la misma luz. Eso hace que cojan las armas y que se dirijan con paso firme hacia el intruso. La Estalla de Arica fue el primer periódico que habló del hecho. La Estalla de Arica, completada con un plantel de fabulosos periodistas, acudieron al lugar y lograron fotografiar a la patrulla. Ernesto Arcos lo recordaba perfectamente y nos hablaba de su fe absoluta en que en aquel lugar habían ocurrido hechos anteriores que hasta ahora no se conocían. En todo el sector cercano a Putre está caracterizado como un lugar en el que ocurren con cierta frecuencia observaciones del fenómeno ovni. Incluso hay un caso que es anterior, si no me equivoco, al del Cabo Valdés, pero era de un joven boliviano y él también habría sido abducido. Lo más interesante del caso es que a él le quedaron, según los testigos de la época, marcas físicas en sus dedos, quedaron unas muestras triangulares. Parecían haber sido hechas por un instrumento quirúrgico. Reportero del periódico Estrella de Arica, Ernesto Arcos. Marcas como producidas por la cirugía. Curiosamente, algunos de los soldados nos van a revelar hoy en Milenio III que también les pasó algo parecido. Cuando esos soldados al mando del Cabo Armando Valdés se dirigen hacia la luz, algunos de ellos notan ciertos golpes, golpes secos, como producidos, según sus palabras, por la culata de un arma. Y entonces se produce algo que pasará a la historia clásica de estos fenómenos y que hoy hemos querido recuperar. Una especie de pérdida de tiempo, de somnolencia, de sopor. Los ocho soldados lo recuerdan perfectamente. Valdés, el Cabo Armando Valdés, nos recuerda cómo en un momento dado intenta dar el alto y se aproxima a él en cabeza hacia la luz. Seguidamente, después de haber hecho este paso que vimos de tapar el fuego, el fenómeno se retiró hacia atrás y se mantuvo ahí por lo largo de mucho tiempo. Por lo menos, yo creo, una hora estuvo ahí delante de un esfuerzo. De un esfuerzo de forma increíble. Inclusive yo ordené mis hombres a identificarse, lo que corresponde a todo militar, porque para mí era algo... Podría haber sido cualquier cosa, por lo tanto mi deber era identificar cualquier cosa que yo diera, lo que sea, poder identificarse, que se acercaran, que trataran de comunicarse con nosotros, no lograbamos nada. ¿Ustedes han disparado al aire? No, 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 hicimos ningún disparo al aire. Por lo tanto, no quisimos disparar por el hecho de que posiblemente podía ocurrir alguna cosa. Quizás se lamentaron de no haber disparado hacia el objeto volante no identificado posado en la Pampa Yuskuma, aquel día de abril de hace 25 años. Quizás se lamentaron porque luego empezaron a pasar cosas extrañas a cada uno de ellos. Dentro de unos instantes, uno de los soldados, el que iba justo detrás de Armando Valdés, va a romper su silencio. Se trata del soldado Raúl Salinas. Lo vamos a escuchar muy pronto. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sabana Santa de Turín, pirámides de Egipto. La última agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER. Raúl Salinas era uno de los conscriptos de los soldados que estaba allí, en la Pampa Yuskuma, aquel ya histórico 25 de abril de 1977. Vivió los hechos en primera persona y ahora rompe su silencio porque está buscando la verdad de lo que ocurrió allí. Raúl Salinas, buenas noches y gracias por hablar con nosotros desde Chile. Buenas noches. Raúl, tú estabas allí en Putre, en ese lugar, con siete compañeros más. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo primero que veis? ¿Qué pasa en aquella noche, Raúl? Bueno, esa noche nosotros estábamos haciendo guardia, cuidando los caballos, y en ese momento la primera guardia me tocó a mí y a mi compañero Roble. Éramos dos, cada dos horas. En ese momento los llamó a nosotros porque en ese momento hacía mucho frío y nosotros nos acercábamos donde estaban ellos, un refugio, y como hacía demasiado frío teníamos una fogata grande y en ese momento nosotros íbamos llegando al punto fijo ahí y a mil quinientos metros, en la distancia de los cerros, empieza a moverse de una estrella mirando muy pequeña y en ese momento fue cayendo y cae detrás del cerro y da un color, nombrado color verde-amarillo. Verde-amarillo. ¿Vosotros, Raúl, tenéis miedo en ese momento? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué es lo que piensas tú? Sí, no, bastante miedo teníamos ahí. Incluso donde estábamos ubicados nosotros probablemente no podíamos moverlo porque es lo mismo que si tuviera semente en los pies que no podía mover, no podía arrancar, no tenía para dónde. O sea que vosotros sentís como una especie de estar paralizados. Exactamente. Y sobre todo más el miedo que teníamos porque en ese momento yo no sentí nada de miedo pero estábamos aterrados, sí, pero en ese momento como cae esto una estrella y da un color verde-amarillo a 1500 metros. Bueno, en ese instante yo voy a dar el otro paso pero yo sentí un golpe fuerte de mi espalda pero así como ya con hielo. O sea, ya ahí sentí terror. Pero, Raúl, tú entonces notas como si algo te golpease. Esa luz se acerca a vosotros y es cuando uno de vosotros el cabo Valdés se adelanta, ¿no? ¿Vosotros qué hacéis mientras tanto? ¿La patrulla qué hace mientras tanto? En ese momento nosotros yo sentí un golpe en mi espalda nada más. Porque incluso tengo dos marcas en el cuerpo. ¿Tienes dos marcas en el cuerpo desde entonces, Raúl? Sí. Sí, tengo dos marcas en mi cuerpo. ¿Como quemaduras o qué son? No, no, son como vacunas. Cuando miro para atrás a 1500 metros de distancia del cerro se forma una neblina blanca y de esa neblina empezó a salir una nave pero... ¿Un objeto? Sí, un objeto, sí. Pero era demasiado grande, sí. Ahí ya sentimos realmente ahí el miedo más fuerte que esta nave se lo empezó a acercar hacia nosotros y quedó una distancia más o menos a 500 metros. De ahí ya nosotros nos relajamos, yo sentí calor que era pura polera y de ahí Barbe yo la tenía la distancia la tenía a 3 metros y de los demás la tenía a 2 metros. Entonces yo sabía para dónde iba Barbe, qué movimiento hacía y en ese instante nosotros sentimos sueño. Sí, esto es muy importante Raúl, muy importante y además quería preguntártelo ¿Hay un momento previo en que vosotros parece que os dormís o que perdéis la conciencia? Sí, los que vamos dormidos 10 minutos y después ya despertamos todos juntos ya empezamos a preguntar por Barbe y ya Barbe no estaba. Bueno, salimos hacia el patio afuera llamándolo, nada, la nave todavía ahí mismo sentimos bulla detrás de un muro de 100 metros un muro el muro era de 3 metros 40 de alto bueno nosotros nos acercamos y pues que sentimos bulla y cuando íbamos llegando al muro yo miro y cae una cosa a los pies de nosotros pero como que fue arrojado cayó del cielo Valdés entonces Valdés se reía y llamaba a la mamá llamaba a su madre Valdés estaba pero a la vez se reía como un loco en ese momento porque ya el ojo ya lo tenía así sorbitado así para afuera yo me asombré de alto porque en ese momento yo temprano yo a él le preparé todo para que se afeitara se afeitó que yo bien afeitado yo mismo le puse todo ahí y en verlo entonces en verlo de nuevo ya con su barba crecida entonces ella ya me asombró apareció Valdés esa misma noche con la barba como de una semana prácticamente una semana sí entonces yo ahí yo al menos ya que asombrado con él realmente qué es lo que estaba pasando y una cosa importante Valdés parece que al menos a España a todos los cientos de miles de amigos que ahora te están escuchando y que de verdad Raúl te agradecemos un montón el esfuerzo que haces por contarlo porque sé que debe ser un poco duro recordar aquello después de 25 años pero Raúl es cierto que Armando Valdés cuando os mira dice unas frases muy extrañas dice unas frases como que se han quedado para siempre ya en vosotros sí no las palabras que sacó él dijo bien claro dijo ustedes no saben de dónde venimos quiénes somos esa es la palabra que dijo Valdés y él y le preguntaste y salgo él no respondía no no nada porque yo en ese momento yo al menos no tenía palabra no tenía palabra yo ¿y qué ocurre después? incluso cuando nosotros nos íbamos acercando hacia el muro terminando el muro hay una malla que se ve todo visible se ve todo al otro lado yo vi algo y vi una cosa brillar ahí pero yo a los demás no le quise decirle nada porque no quise hablar más de lo que estaba algo que brillaba cerca de donde cayó Valdés sí incluso lo dibujé lo tengo dibujado Raúl y cuando cuando tú ves eso y cuando bajas ¿qué ocurre cuando ya pasa todo? cuando bajáis hacia Putre el ejército os reclama os preguntan os hacen hacer declaraciones ¿qué pasa digamos el día después Raúl? no, el día después ya el ejército ya nosotros íbamos todos ya estábamos vigilados por los mismos de los clases y donde íbamos nosotros no lo dejaron reunirlo de nuevo los apartaron de todos de los demás de Valdés yo hasta ahora yo no sé nada de Valdés de mi compañero nada qué fuerte Raúl es decir después de 25 años ninguno de vosotros os dejaron volver a hablar entre vosotros nada no no lo dejaron en ningún momento ni respirar y si nosotros hablábamos mucho el ejército dijo que lo iba a mandar por el otro lado y era un momento en que la situación en Chile era complicada y tampoco se podía hablar mucho o no obedecer al ejército ¿verdad Raúl? sí exactamente yo yo con el ejército no tengo nada yo al menos de mi servicio militar que conforme pero en volver de nuevo no no volvería ¿os llegaron a hacer alguna prueba médica vosotros después de del encuentro los médicos para saber qué os había pasado o algo o no? sí no yo a mí me gustaría en esa parte porque realmente donde a mí ya me han llevado ya pero esto yo a nadie a nadie le he dicho de lo mío de lo que me está pasando hasta ahora hay muchas cosas que me han pasado a mí y realmente son fuertes a partir de entonces Raúl una cosa importante tú personalmente y sé que es muy difícil y me gustaría además que me lo dijeras pues con una frase que a ti te salga del corazón en este momento es difícil olvidar aquello y qué crees que era aquello Raúl sinceramente mire a mí realmente a mí realmente me ha costado mucho en llegar a ese punto porque la misma vida digamos ya de salir del ejército llegar a la casa de lo que me está pasando a mí ya como que me entregué a ellos ya soy uno más no ¿crees que eran seres de otro mundo Raúl? el otro mundo yo ya lo conozco Raúl una cosa importante Raúl y te agradecemos mucho de verdad tus palabras valientes además en una persona que estaba ahí en el ejército y que vivió estos hechos y que imaginamos nos ponemos en tu lugar que es muy difícil olvidarse de aquello porque te ocurrió a ti y por algo pasó pero unas últimas palabras Raúl y nos gustaría en alguna ocasión volver a hablar contigo pero ahora en este momento para centrarnos en lo que fue el caso tú imagínate que nos pueden escuchar tus compañeros de patrulla incluido el Cabo Valdés ¿qué les dirías a tus compañeros de patrulla ahora a través de estos micrófonos para toda España Raúl? bueno para ellos me gustaría juntarme de nuevo con ellos ser un encuentro de nuevo y me gustaría juntarme con todos de nuevo hasta con Vardé conversar con él y decirle muchas cosas conversar con ellos qué es lo que está pasando hasta ahora porque siempre de lo que me ha pasado a mí a mí no me lo olvida nada Raúl y una cosa importante aquello no se olvida ¿verdad? sí, no para mí no hasta el último día te acordarás de lo que pasó en Pampa Yuskuma aquí el 25 de abril de 77 ¿verdad? sí el 25 de abril Raúl de verdad esperamos hablar contigo en más ocasiones que nos cuentes muchas más cosas ahora mismo queríamos hablar de lo que pasó ese día en concreto compañero un abrazo muy grande valoramos mucho tus palabras de verdad te lo decimos desde España valoramos mucho tu valentía el romper tu silencio de esta forma Raúl Salinas un abrazo grandísimo desde España igual por acá y me da el gusto haber conversado con usted y espero proceder noticias algo de ustedes bien claro que sí Raúl lo haremos un abrazo muy grande Raúl Salinas que estaba allí soldado militar chileno que estaba allí en la Pampa Yuskuma y que ha roto su silencio para Milenio 3 para contarnos algo que ya estamos vislumbrando un hecho no sabemos cómo interpretarlo pero un hecho misterioso que asoló esa región de Putre hace 25 años y que desde luego fuera lo que fuese marcó la vida de estos soldados Raúl Salinas según los corresponsales de France Press en Chile junto a todos los miembros de la patrulla de Rancagua fueron examinados minuciosamente en los dos hospitales militares en la época de Santiago nunca se hizo público un solo papel después de 25 años el gobierno chileno no ha desclasificado un solo papel sobre esta historia a pesar de que ya ha transcurrido el plazo legal para hacerlo en el momento en que Salinas Valdés Rojas Riquelme se meten en la luz una neblina como nos ha contado el soldado parece que invade todo algunos miembros notan un golpe tremendo en la espalda un golpe seco y creen que pierden la conciencia se despiertan y están todos menos Valdés es una llanura por completo sin que nada pueda utilizarse como guarida ¿dónde está Valdés? pasaron así 15 minutos en los 15 minutos una voz completamente angustiada un grito muchachos como nos ha contado Raúl Salinas como un fardo caído del cielo apareció el militar con su uniforme con el arma a un lado algunos testigos como Pedro Laneda hablaban de armas completamente retorcidas de cañones de fusiles completamente retorcidos también algunos otros hablaban de objetos en el suelo de trozos de aluminio lo cierto es que Armando Valdés Garrido después de gritar muchachos como enloquecido empezó a llamar a su madre los soldados lo cogieron en brazos y se dieron cuenta de una cosa a pesar de que a las 9 de la noche de aquel día el propio Raúl Salinas le había dado los efectivos para afeitarse tenía una barba de 5 días un detalle poco significativo de no ser porque su reloj no marcaba el 25 de abril sino el día 30 y estaba parado a la misma hora en que apareció el objeto volante no identificado Armando Valdés Garrido siempre según las fuentes de los 8 soldados dijo unas frases como si no fuese él con un estado de locura dijo ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos pero regresaremos a partir de ese instante nadie sabe qué ocurre con estos soldados son diseminados por completo el silencio más absoluto y ahora precisamente Milenio 3 quiere penetrar y romper ese profundo silencio oficial el valeroso campo del ejército chileno fue obligado a guardar silencio sobre lo ocurrido en los desiertos de la Pampa y Escuma los miembros de la patrulla uno a uno fueron destinados a diversos lugares alejados entre sí comenzaba un largo silencio de más de 25 años por orden directa del general Pinochet Armando Valdés y los suyos no volvieron a verse jamás y fueron sometidos a diversas pruebas médicas en busca de una complicada verdad la junta de jefes del estado chileno decretó el silencio absoluto amparándose en el decreto para no dar ningún tipo de información fueron completamente apartados unos de otros nunca han vuelto a hablar entre ellos lo más curioso y nadie sabe por qué es que el 19 de septiembre del año 77 Armando Valdés Garrido el jefe protagonista de lo que le ocurrió a esa patrulla en Pampa y Escuma hizo el desfile armado de cada año en Chile solo y por delante de todos los mandos nadie sabe por qué ¿qué ocurrió en ese lugar? ¿quedó algún resto? ¿se investigó de alguna forma? Humberto Rojas otro de los soldados hoy suboficial de carabineros en Chile nos hablaba de que al día siguiente pudieron ver marcas en el terreno de esto jamás se ha dicho oficialmente una sola palabra ¿por qué no debió que era grande? porque delante lo explicaba los cráteres los cráteres que quedaron eran dos al lado de acá del centro entonces no eran ahí habla de una nave grande de un objeto grande el cabo Valdés que era muy religioso comenzó a rezar y nos decía nosotros que pasaran entonces él decía dentro de sus regales lógicamente y él gritaba ¿cierto? identifíquense porque ¿qué pasó? que esa esa luz se posó y mi cabo y mi cabo y mi cabo lo buscábamos gritábamos no no apareció ¿dónde estuvo Armando Valdés? ¿qué pasó con su reloj? ¿por qué se había adelantado en el tiempo? un año después el maestro Pedro Raneda confiesa a un periodista Luis Daroch y a su compañero Luis Maturana esa curiosa incidencia el hallazgo de un trozo de aluminio algo parecido al hierro de un motor no sabemos qué fue de él lo cierto es que Luis Daroch y su compañero enfermaron este primero murió después de manipular aquel objeto de forma extraña sería uno de los mitos o leyendas quizá no certeras que han rodeado como extraños parásitos esta historia envuelta en silencio tres días después el Mercurio la estrella de Arica los principales periódicos de Chile copan sus portadas con la historia de la patrulla del regimiento Rancagua que perdió el tiempo que perdió el sentido de la realidad y que se difuminó de alguna forma en aquella niblina extraña con dos objetos sobreputre hubo un informe un informe concreto que son las únicas letras oficiales que en aquel momento el ejército da sobre el asunto comunicado oficial de la junta de gobierno militar de Chile primero el ejército no se pronuncia a los hechos mismos relatados por los integrantes de la patrulla segundo desde el momento que sucedió el hecho hasta que este fue dado a conocer por la prensa no se había dado versión oficial por parte de esta institución tercero se manifiesta que las versiones dadas por la prensa hasta este momento son en lo general coincidentes con los relatos de la patrulla una extensa tela de silencio se empezó a cernir sobre todo los protagonistas de esta historia hubo un periodista Jorge Faundes que poco después de aquel incidente intentó saltarse aquel decreto 1281 con el que el caso había sido hundido en el más absoluto de los anonimatos envió una carta al principal gobernador de Santiago de Chile en la época y es muy curioso su respuesta la respuesta en concreto firmada por el gobernador y coronel del ejército Oscar Figueroa negaban después de esta carta la posibilidad de hablar con los testigos pero decía en uno de sus textos cumplo con dar respuesta a su petición de autorizar al cabo del segundo ejército Armando Valdés Garrido y al resto de la patrulla para que sean entrevistados por este diario con relación a su participación como testigos en una experiencia extraterrestre ocurrida el 25 de abril de 1977 en la localidad de Putre experiencia extraterrestre firmado por Oscar Figueroa coronel del ejército de Chile muchos mitos en torno al silencio de todos los protagonistas muchos mitos en torno a que ocurren los 15 minutos en que el cabo Valdés se esfumó delante de la patrulla mucho silencio en torno a por qué algunos guardan marcas en su piel desde aquel día por qué por ejemplo las armas los fusiles que ellos llevaban estaban completamente retorcidos según los testigos cómo es posible que algo que no existe dejara esas marcas como embudos donde la tierra había sido extraída como aspirada qué clase de broma gigantesca se había gestado en aquel lugar desértico del norte de Chile casi en la frontera con Bolivia empezó un organigrama del silencio como hemos dicho y vamos a hablar con una persona que nos va a contar cosas que no se han dicho hasta ahora hablábamos de mitos que a veces se adosan a estas historias quizá hay un caso matriz real pero luego el tiempo el desconocer los datos las bocas selladas hacen que cada uno quizá aporte de su cosecha es cierto que Pinochet personalmente consideraba al cabo Valdés y a la patrulla como unos elegidos hubo un periodista español que se entrevistó personalmente con Augusto Pinochet y hablaron del tema vamos a conocerlo Milenio 3 periodismo de lo desconocido en la SER Juan José Benítez no hace falta ninguna presentación investigó profundamente el asunto del cabo Valdés de Armando Valdés Garrido se desplazó a Chile en varias ocasiones y de primera mano supo el aparente oscurantismo la ocultación o por lo menos las reservas que tenía la Junta Militar sobre el caso de este individuo Juanjo Benítez buenas noches y bienvenido a Milenio 3 muchísimas gracias igualmente buenas noches y feliz año para ti y feliz año para ti Juanjo claro que sí bueno no sabemos si nos encontramos ante un mito si nos encontramos ante bueno una exageración o casi una leyenda o es cierto Juanjo tú que lo has vivido en tus carnes que la órbita militar chilena tenía mucha prudencia con el caso del cabo Valdés pues mira yo no he publicado todavía no he publicado nunca lo que ocurrió a ese respecto puedo decirte que en una de las visitas que yo hice a Chile llegó a mi conocimiento de que efectivamente los militares chilenos habían participado en la investigación del caso de Laura Sargento Valdés y era lógico porque entonces el entonces cabo pues era un militar ¿no? del ejército de tierra bueno total que resumiendote un poco la historia yo me puse en contacto con determinados militares chilenos y me lo confirmaron y bueno pues en sucesivos viajes con gestiones que fueron bastante laboriosas al final del año 89 yo tuve la oportunidad de tener una conversación de cuatro horas con el entonces general Pinochet en su casa en privado y yo recuerdo que estuve hablándole del tema de los papeles de los militares sobre el caso Valdés durante esas cuatro horas entonces el general me contestaba siempre saliéndose por la tangente me decía que este hombre estaba loco y que no era cierto y que aquello no era verdad y que era una tomadura de pelo entonces yo recuerdo que en un momento determinado de la merienda se levantó se fue a un despacho que estaba enfrente tomó un teléfono y habló con alguien y entonces bueno yo supuse que era una conversación pues que tenía entonces Pinochet con alguien de su equipo o particular no lo sé total que regresó a la mesa estuvimos seguimos hablando de lo divino de lo humano yo seguí insistiendo en la posibilidad de conseguir esos papeles pero en general pues nada se hizo absolutamente el loco bueno total que me marché de la finca de este hombre y al día siguiente a primera hora de la mañana llamaron a la puerta de mi hotel apareció un militar vestido de uniforme me pidió el pasaporte yo me identifiqué pensé que había metido la pata en algo y cuando ya el hombre se aseguró de que la persona que tenía delante era la que correspondía al pasaporte pues me entregó un paquete diciéndome de parte del general yo me quedé absolutamente absorto abrí el paquete y era toda la documentación oficial militar secreta y confidencial hasta estos momentos que yo te lo estoy revelando a ti Iker sobre el caso Valdés una documentación que yo no he publicado todavía caramba Juanjo ese paquete misterioso nos puedes comentar algo si que es difícil pero o al menos mezclado con tu opinión ese paquete por ejemplo cambió tu opinión de esta historia clásica que hoy estamos recordando bueno no cambió mucho porque yo lo había investigado ya me había entrevistado con él en tres ocasiones con el cabo Valdés con parte de la patrulla y yo tenía y con investigadores chilenos también bueno incluso con la primera persona que le grabó al cabo Valdés después de aquellos acontecimientos en fin había hecho toda una serie de investigaciones que me demostraban que efectivamente había pasado algo muy extraño y que era cierto y que realmente era muy interesante porque habían sido pues prácticamente en 15 minutos el paso de casi de 5 días bueno entonces lo que yo vi en estos papeles eran informes médicos informes de los psiquiatras especialmente sobre bueno las investigaciones que habían hecho sobre esta persona y que bueno pues confirmaban que efectivamente había habido un problema y que algo había sucedido entonces a mí no me sorprendió hombre me sorprendió por un lado porque los militares siempre habían negado que bueno que hubieran participado en este tipo de investigación y aquello esos papeles demostraban físicamente que no era así es decir que realmente los militares se lo habían tomado muy en serio por lo que los militares chilenos también los norteamericanos y bueno pues el caso era auténtico pero una de las cosas que no quiero que se me olvide es que al cabo de unos años yo regresé o al cabo de unos meses regresé a Chile volví a ver al general Pinochet en su casa y yo recuerdo que en otra conversación que tuve con él allí le pregunté y le dije bueno pero vamos a ver mi general usted estuvo negándome durante cuatro horas que el caso fuera real que el señor Valdés era un loco etcétera y sin embargo al día siguiente usted a través de un ayudante suyo de un edecan me entregó supongo que parte de la documentación que habían efectuado los militares entonces el general se me quedó mirando y en voz baja me dijo usted no lo va a creer pero los norteamericanos graban todas mis conversaciones tremendo Juanjo da la sensación también de que este caso se llama el Cabo Valdés pero que hubo toda una patrulla que también sufrió por lo menos algunas anomalías ¿te has llegado a pensar que esa patrulla de siete hombres también parece que perdió el tiempo la conciencia o que fueron partícipes de la misma historia extraña? bueno por lo que yo he podido averiguar directamente con varios de los miembros de la patrulla creo que no creo que ellos lo que pasa es que la historia es bastante más larga de lo que siempre se nos ha contado lo que hemos leído la historia es un poco más complicada pero realmente los soldados que están allí la patrulla que están con los caballos en aquel lugar en el fin del mundo y casi a 15 grados bajo cero pues lo que hacen es ver una serie de evoluciones de unos objetos que terminan descendiendo a cierta distancia no demasiada y bueno que según me contaron no era la primera noche que los veían sino que ya los habían visto en otras oportunidades pero que yo sepa por lo que he podido deducir de las conversaciones directas con los miembros de la patrulla creo que no hubo ningún tipo de alteración en cuanto al tiempo etcétera si la hubo respecto al cabo Valdez el cabo Valdez si reaccionó como nos han contado desapareció de la vista de la patrulla y a los 15 minutos aproximadamente apareció otra vez con el reloj que llevaba el calendario alterado y con una barba muy cerrada yo recuerdo que estuve entrevistando a la primera persona que le habló al cabo Valdez después de la experiencia y repito que le grabó y bueno una de las cosas que existía es que este hombre se había afeitado antes de iniciar la guardia y sin embargo presentaba una barba de 5 días ese maestro Pedro Alaneda que era el primero que al parecer recibió a la patrulla y se quedó horrorizado ante el espanto que demostraban estos de todas formas Juanjo hay un detalle que tú estoy seguro que has conocido en otros asuntos que es sospechoso y es que parece ser que la patrulla es diseminada y nunca más vuelven a juntarse nunca más pueden compartir opiniones e incluso algunos de los soldados echan en falta esto sienten rabia de no haber podido bueno pues hacer una especie de refrendo de opiniones entre ellos no les volvieron a dejar hablar ¿esto es significativo? si, si es muy significativo y efectivamente como tú dices muy bien los diseminaron a las pocas horas bueno pues cada uno se fue por un lado vamos los mandaron a cada uno a diferentes lugares y lo más grave de todo esto es que había una familia de campesinos relativamente cerca que vieron que vieron lo que pasó esa noche y que algunos fallecieron de cáncer hubo una serie de objetos que aparecieron extrañamente en la zona que los recogió algunos de ellos los recogió esta familia y bueno al cabo de un tiempo murieron como te digo de cáncer es decir hay toda una historia que no se ha investigado suficientemente bien o que por lo menos no se ha difundido que efectivamente pues nos dice que hubo un caso muy interesante muy complejo y como tú decías muy bien al principio pues uno de los clásicos ya lo que sí creo es que en el caso concreto de Valdez este hombre era una persona muy cuerda o es una persona muy cuerda lo que pasa es que tuvo no sé si la buena o la mala suerte de entrar en una iglesia que al final pues no sé cómo de qué manera consiguieron que su experiencia fuera identificada por el propio Valdez como cosa del diablo ojo y ya por último y sé que es muy difícil pero para resumir tú crees que ocurrió es decir qué le pasó a esa patrulla y dónde pudo haber estado esos cinco días este individuo pues mira es uno de los grandes misterios de este caso nadie sabe realmente qué es lo que pasó en cuanto a la distorsión del tiempo yo estoy seguro completamente seguro que efectivamente por lo menos aparecieron dos objetos dos naves una de ellas llegó a tocar el suelo probablemente y no sabemos por qué ni cómo este hombre el cabo Valdez pues no sé fue secuestrado o abducido o no sé o teletransportados no sé qué palabra utilizar durante cinco días nuestros pero realmente durante 15 minutos los nuestros es decir que es una distorsión del tiempo pero siempre se ha distorsionado el tiempo al revés aquí es en el sentido contrario yo de eso estoy completamente seguro es decir que Valdez tuvo una experiencia extraordinaria y que fueron testigos el resto de la patrulla y los 300 caballos que claro lógicamente no pueden hablar pero y la familia famosa de campesinos que estaban muy poca distancia Juanjo pues una vez más nos has dejado un poco helados con estas nuevas indagaciones que además te agradecemos de verdad de corazón que ya has compartido con nosotros en Milenio 3 porque nos da la dimensión de esta historia que no solo es lo que se contó sino mucho más un abrazo muy fuerte Juan José Benítez muchas gracias un abrazo y suerte para todos Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER aparte de gozosos dolorosos gloriosos los misterios de la iglesia son sorprendentes e inexplicables la periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso exorcismos apariciones cuerpos incorruptos estigmas Misterios de la Iglesia de Carmen Porter publicado por Editorial ETAF Milenio 3 periodismo de lo desconocido en la SER ya sabéis que hay una dirección una forma de contacto directo con nosotros milenio3 arroba cadena SER punto com milenio3 con número arroba cadena SER punto com y un contestador 9153 4532 915324532 hemos escuchado al soldado Humberto Rojas al soldado Raúl Salinas las palabras de Armando Valdés las primeras que hace a ese profesor luego escucharemos otras muy interesantes y la verdad es que nosotros queremos agradecer a todo este equipo Carlos Barroso Carmen Porter Katia Rocha Javier Rodríguez a los mandos técnicos queremos agradecer el agradecimiento a la labor a la amabilidad que han tenido algunos periodistas investigadores chilenos como Víctor Hugo Palma del diario Austral Cristian Rifo de Terra Chile Ernesto Arcos que antes hablábamos con él de la estrella de Arica pero sin embargo ha sido experiencia bonita porque nuestra productora Katia Rocha por ejemplo que se ha encargado de llamar a la esfera militar a los principales periódicos a todos los que podrían ofrecer una información concreta se ha encontrado con esa tela de silencio que no es digno de las leyendas sino que ocurre y tú lo has vivido verdad Katia Rocha buenas noches yo en primer lugar experiencia bonita no le llamaría porque no fue una experiencia bonita precisamente cuando llamas a algún sitio como aquí intentamos localizar directamente el domicilio del cabo Valdés lo hicimos que se ha cerrado en banda además hay que decir que el cabo Armando Valdés Garrido que tenemos sus primeras palabras y algunas más completamente casi inaudibles hemos podido recuperar trozos de esa primera declaración al maestro Pedro Araneda según baja de putre lo cierto es que él solamente ante la orden de Pinochet puede entrevistarse con Benítez y en escasísimas ocasiones ha declarado nada lleva mucho tiempo oculto y el silencio primero ha sido por parte de él y por otros miembros de la patrulla pero además ha habido su línea telefónica existe pero es como si los teléfonos cuando desconectas un teléfono le quitas directamente la corriente al lío telefónico y deja de funcionar la autoridad militar bueno cuando hablamos también con los jefes de carabineros tanto de putre como de Arica allí al principio cuando llamas a Chile en todos los casos que hemos llamado hay como mucha ilusión cuando dices que llamas una periodista desde España llamas a ser una emisora de radio un programa en cadena la gente le hace ilusión cuando preguntas por el caso en concreto siempre era un silencio en todos los casos y era bien conocido el caso ¿verdad? era bien conocido vamos se notaba muchísimo que lo conocían pero siempre había un silencio después las contestaciones a las preguntas eran esquivando escurriendo el bulto como se diría vulgarmente y pasando la pelota a otro sitio incluso te he llegado a decir algunos nos pasaron al ejército en el ejército la directora de relaciones externas me hizo una lista de un montón de papeleo que tenía que hacer que me llevaría 4 o 5 días no me importó y le dije que estaría dispuesta a hacerlo y cuando me vio tan dispuesta a hacerlo me dijo palabras sexuales ni lo intente le van a denegar ese permiso de ese asunto no se habla incluso por último Katia algunos periódicos célebres chilenos te han dicho que de ese caso no se puede hablar no quieren hablar concretamente el diario Mercurio de Santiago de Chile me dijo que era un tema que allí no se podía hablar sin embargo ese Arica es cierto que nos trataron muy bien a pesar de todo gracias Katia Rocha hemos podido penetrar en parte en ese silencio un silencio que nace del propio Cabo Valdés y de esa patrulla que incluso denuncia amenazas concretas no solo de militares chilenos sino de norteamericanos en el caso de Raúl Salinas incluso amenazas de muerte son siempre sus palabras Armando Valdés según las entrevistas oficiales que pudo dar gracias al permiso de Pinochet dijo que era una experiencia poco menos que terrorífica que él no recuerda nada y que al mismo tiempo que otra parte de la patrulla escuchan todos junto a la luz una cosa curiosa como absurda una risa una carcajada de alguien la verdad es que esos 15 minutos en que ese hombre estuvo esfumado en un lugar completamente llano delante de su patrulla armada son uno de los grandes clásicos de los misterios españoles estamos ante uno de los chilenos perdón estamos ante uno de los grandes casos expedientes X se podrían decir de toda América y más importantes del siglo XX sobre todo por esa especie de vamos a decirlo así conspiración del silencio que ha habido entre todos Valdés como decimos bajó con la barba bruñida de varias semanas los ojos desorbitados casi balbuceando profiriendo frases extrañas y aún así ya más calmado pudo hablar con el único maestro de puto en la época Pedro Lanera incluso en ese momento le dijeron ¿por qué no hacer una hipnosis? para intentar recuperar esos 15 minutos y esto es lo que respondía Valdés en aquel año 77 ahora a usted no le gustaría someterse a un tratamiento hipnótico en la posibilidad de poder recordar esos 15 minutos que tiene totalmente vacío en su mente encantado no me negaría a ningún punto de vista porque tanto yo como Montones y ahora más que nunca millones de seres estarán interesados a ver qué pasó y más yo que me hizo la experiencia así que yo encantado de poder ver qué pasó durante 15 minutos a lo mejor descubro algo y a lo mejor me voy a dar el número de apoyador y yo no lo sé así que tengo aquí yo lo había encantado tendría problemas tendría problemas sin embargo no nos ha llegado un solo papel oficial médico de los hospitales militares de Chile que nos diga que esto se llevó a cabo sin embargo da la sensación de que la propia patrulla tiene la certeza de que con todos ellos realizaron todo tipo de experimentos en busca de una misteriosa verdad es curioso porque Armando Valdés y la patrulla nunca han hablado tácitamente de extraterrestres sin embargo Salinas Robles y otros llegan a describir como nos ha contado antes ese soldado la presencia no solo de los dos objetos sino de algo muy luminoso detrás de un muro e incluso algo parecido a una silueta sin embargo ninguno de ellos habló de extraterrestres en el otro mundo ni mucho menos dijeron que fueron secuestrados simplemente no han querido volver a hablar yo le preguntaba a Cristian Riffo una de las personas en Chile que más nos ha ayudado que volvió para hacer ese magnífico libro Encuentro Omni en Putre y reconstruyó poco a poco los hechos se encontró como nos hablaba antes esas caballerizas ya demolidas se encontró un lugar extraño con desierto y con vegetación a la vez y se encontró sobre todo el marco donde no sabemos por qué ni cómo ocurrió algo difícil de analizar Cristian Riffo nos destacaba para él el gran enigma pendiente de esta historia que por lo que parece oficialmente nunca va a ver la luz Yo creo que los 15 minutos en los que Valdés desaparece completamente yo creo que siguen siendo sin duda el enigma pendiente en este caso ya hemos podido como tú dices reconstruir todo lo que pasó desde la noche digamos en que ellos llegan a Pampa y Uscuma hasta que se van al día siguiente o sea todo ese recorrido nosotros lo pudimos hacer incluso fuimos en la noche con Salinas hicimos toda la reconstitución delegamos de los hechos digamos tenemos el testimonio de ellos cómo era el objeto qué tamaño tenía más o menos o sea sabemos todos los detalles pero siempre esos 15 minutos en los cuales nadie sabe exactamente qué fue lo que le pasó a Valdés esos siguen siendo los 15 minutos que nosotros en algún momento esperamos reconstruir aquí también en Milenio 3 hemos intentado no sólo reconstruir sino dar a conocer esta extraña historia no sabemos qué la produjo ni qué era la naturaleza de ese objeto o de esos efectos extraños que asolaron a esa patrulla sin embargo el cabo Armando Valdés Garrido y los soldados Humberto Rojas Iván Robles Germán Riquelme Raúl Salinas Pedro Rosales y Juan Reyes ya no pueden ser iguales al resto por mucho que lo intenten con todos los que hemos podido hablar nos decían que hasta el último de sus días no podrán olvidar aquella experiencia aquel lugar 4.000 metros de altura Regimiento Rancagua unas caballerizas y una noche que debía ser como otra cualquiera la del 25 de abril de 1977 quizá algunos se han lamentado de estar allí en aquel momento exacto 4 menos 10 de la madrugada 18 bajo 0 y una especie de estrella que se empieza a mover estoy seguro que ninguno de ellos podía imaginar que iniciaba ahí la historia que le iba a acompañar como una angustia casi como una desesperación durante el resto y todos y cada uno de los días de su vida una experiencia protagonizada por militares chilenos donde intervino el propio general Pinochet como nos ha contado Juanjo Benítez y donde en definitiva se ha intentado esquivar la atención nosotros como periodistas simplemente hemos intentado tener aquí los documentos las voces y los ecos de un pasado que nos demuestran pese a quien pese que de vez en cuando en algunos lugares del planeta ocurren cosas misteriosas nosotros de momento acabamos esta jornada y estas fiestas navideñas con estos especiales y os esperamos siempre de 10 y media a 11 todos los domingos y de 3 a 4 de la madrugada esos son los dos puntos de encuentro de este programa que siempre intenta acercaros no a la verdad sino a los hechos gracias milenio 3 periodismo de lo desconocido en la SER 3 y 6 minutos de la madrugada bienvenidos estamos ya aquí en el estudio uno de la cadena SER hemos apagado todas las luces nos hemos arremolneado junto a los micros está nuestro amigo Carlos Nicolás al frente del apartado técnico y comenzamos un programa lleno de sorpresas un equipo como siempre compuesto de Katia Rocha Carlos Barroso Carmen Porter y este que os habla Iker Jiménez y me vais a permitir una cosa muy especial que no solemos hacer casi nunca no solemos personalizar las cosas pero nos ha emocionado un comentario de Manuel Castro en su edición multimedia de la asociación de radioteccionados de Barcelona un magnífico trabajo que hacen mensualmente sobre un sinfín de temas y que en la edición correspondiente a estas fechas de navidad pues tenían a bien hablar de este programa hacer un estudio amplísimo sobre este programa solo te puedo decir Manuel Castro que pocas veces se han dicho cosas de ese tipo para este tipo de radio con ese tipo de calidad y sobre todo intentando llegar hondo ha sido una sorpresa auténtica ha sido realmente bonito saber que hay gente sobre todo los radioaficionados con ese nivel de exigencia que nos seguís y que tenéis ese criterio de nosotros ese es el mejor premio no lo dudéis lo hacía Manuel Castro en esa edición multimedia de los radioaficionados de Barcelona una auténtica sorpresa un regalo de Reyes para este equipo y sin embargo regalo de Reyes más congelado más peligroso sin duda alguna va a tener un excelente nadador David Meca que bueno ha hecho proezas de todo tipo ha atravesado mares con tiburones ha realizado bueno como hemos dicho auténticas hazañas aventuriles del siglo XXI ya y la última que se ha propuesto ni más ni menos es la de cruzar el lago más célebre del mundo el lago más popular por su misterio que se encuentra ya lo estaréis todos imaginando en una zona de Escocia Carmen Porter buenas madrugadas buenas madrugadas David Meca todo un campeón pues sí todo un campeón que ha tenido a bien atendernos en Milenio 3 hemos podido entrevistar por ese reto que va a realizar pues a finales de enero principios de febrero está esperando que le den el gobierno de Escocia esa licencia para poder adentrarse en las aguas del lago e intentar atravesarlo es muy curioso Carmen porque muchos oyentes nos escribíais a milenio3 con número como siempre arroba cadenaser.com milenio3 arroba cadenaser.com preguntándonos por el misterio de este lago y la historia David Meca que ha salido en diferentes medios yo recuerdo con Antonio Alcala que tuvo también a bien invitarnos para charlar del misterio de ese lago bueno pues les ha producido a mucha gente el interés por saber la verdad y la ficción tú has hablado con David hace bien poco ¿verdad? pues sí esta misma noche le estábamos grabando le hemos grabado un poquito antes de comenzar Milenio 3 porque tiene que descansar tiene que estar bien preparado no son horas no son horas para él es un deportista y como tal tiene que seguir un horario muy estricto y una comida también muy estricta porque nos ha dicho nos ha confesado que ha ganado 5 kilos y tiene que ganar otros 5 para aguantar esas bajas temperaturas que va a tener en el lago Ness porque el lago Ness ahora mismo está helado está completamente congelado bueno pues vamos si quieres Carmen ir escuchando las diferentes fases por las que David ha ido confesando incluso en algún momento es muy interesante el temor a la historia del lago porque será cierto será incierto lo cierto es que valga la redundancia durante muchos años casi décadas bueno pues la policía escocés se incluso ha indagado en el asunto de un supuesto animal que muchos bueno califican de plesiosaurio que desde luego debería estar científicamente extinguido hace mucho tiempo pero que al parecer según ellos aparece ahí incluso atacado a personas Carmen ¿qué te ha ido contando David Meca? pues lo primero que le hemos preguntado era que cómo se le ocurrió realizar este nuevo reto y precisamente en un lago que lleva tanta historia que tiene tanta leyenda y si queréis vamos a escuchar a David Meca porque esto era lo que nos contestaba atraído por la leyenda o por las historias hace tiempo que tenía en mente de intentar esta hazaña no este récord y así vino la cosa pues un poquito el probarme cada vez un poquito más un poquito más y conseguir retos que quizás nadie haya conseguido David Meca con un nuevo reto una nueva hazaña un nuevo desafío y que en un principio se consideraba muy escéptico en torno a la existencia de un presunto animal desconocido pero que poco ha ido variando ha ido hablando entre otros con nosotros y yo creo que al pobre le hemos metido ideas en la cabeza pero que desde luego para nada van a contrarrestar su fuerza yo le dije en una ocasión que él podía con el monstruo y con cualquier cosa de existir este luego profundizaremos nunca mejor dicho en las aguas del lago Ness meteremos un micro de la serie y veremos cuál es la historia la leyenda y la realidad Carmen pues sí hemos seguido hablando con David que además hay que agradecérselo porque ha sido muy amable con nosotros estaba hasta arriba de entrevistas y nos ha concedido un huequecito para Milenio 3 y nos contaba pues las historias él ya ha estado allí ya se ha introducido en estas aguas y nos decía pues cómo era nos describió un poco el paisaje de qué es lo que podemos ver en el lago Ness y qué es lo que se puede encontrar el viajero que hasta allí acuda eso es lo que nos decía pues la verdad es que es un lago negro 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 es el lago bueno más oscuro yo diría que he visto en mi vida y es por ello que es difícil dicen de fotografiar al monstruo ese incluso hay cámaras submarinas pero que no pueden ver más allá de dos o tres metros de distancia ya que el agua es tan oscura tan negra también hay que decir que es el lago uno de los lagos más profundos que existen y como he dicho antes se comunica con el mar pues todo eso lo hace un lago muy misterioso y si decimos que también hay un castillo en ruinas al lado y que todo está así como helado y lleno de nieve en trocitos y o sea que es muy impactante un paraje desde luego apto para la visión de un monstruo y para que la leyenda popular hable precisamente de anomalías lo que no todo el mundo sabe es que no solo en el lago Ness sino en otros puntos concretos lacustres de Escocia y de otros países también hay leyendas de saurios perdidos en el tiempo un día sé que es mi cantinela haremos un programa sobre esos monstruos marinos o monstruos en lagos en concreto y que desafían al tiempo hace no mucho se volvían a pescar celacantos que debían estar extinguidos hace 170 millones de años y estaban vivitos muy cerquitos o sea que a veces la fauna la zoología tiene bien concedernos sorpresas de este tipo esperemos que David que va a hacer una auténtica proveza no nos imaginamos lo que es atravesar ese lago ya no solo por la leyenda sino por la dificultad física pues esperemos que no no le salga ningún monstruo o sí tendríamos que ir entonces los compañeros de deportes y los de Milenia 3 él no cree mucho en la bestia en la leyenda de Nessie lo que sí es que se está preparando muy duramente antes hablábamos de ello hablábamos de ese peso que ha tenido que ganar para soportar esas temperaturas y nos hablaba sobre eso David nos ha contestado la pregunta de cómo se tenían que preparar físicamente y hasta incluso psicológicamente físicamente estamos preparados porque estamos entrando muy fuerte cara al campeonato del mundo que tendremos este año en España además pero mentalmente todavía me falta un poquito el otro día cuando nos lanzamos allí aunque yo llevo gafas negras porque no quiero ver nada y yo creo soy de los que piensan que no existe ningún monstruo allí ni nada pero tanta historia detrás y tantas fotografías que se logran ver en internet y tantos vídeos y eso pues quieras o no la gente me ha ido comiendo la cabeza y tengo miedo es por ello que llevaré esas gafas negras pero aparte de eso pues unos kilitros de más como tú bien dices para poder resistir el ser frío porque está entre cero y un grado centígrado hay trozos que están parcialmente helados y entonces eso va a suponer ganar pues quizás cinco kilitos más de los cinco que haya ganado me gustaría contarle me gustaría contarle incluso a David una leyenda que no le pude contar en su día y es la del quelipie el quelipie era un ser casi anfibio que se parecía va a sonar muy científico pero de verdad que no son pretensiones sino que bueno que es así había un animal previo a los dinosaurios a los dinosaurios reptiloides de anfibios se llamaba Ichostega es uno de los primeros que salió del agua y empezó a caminar y es muy curioso porque las antiguas tribus bárbaras que vivían en la zona de Escocia la época de Braveheart todos lo recordaréis pues hablaban en sus leyendas del quelipie una especie de Ichostega una especie de tritón gigantesco muy muy gordo muy ancho que salía y comía a los niños bueno pues esa es una leyenda que surge también del lago Ness y que quién sabe si tiene alguna relación con el primo hermano Nessi con el primo hermano del plesiosaurio sí que también a David le comentábamos que hay muchos testimonios de gente que ha asegurado que han visto a Nessi de rico pavor en algunas zonas del lago efectivamente incluso han salido fotografías a través de internet se han publicado en numerosos medios de comunicación pero le preguntábamos si había hablado con gente del lugar porque sabemos que se ha formado un gran revuelo en esa primera inmersión que ha tenido David Meca en el lago Ness y esto era lo que nos contestaba David he hablado con muchísima gente allí pero al final decidí no hablar con ninguno y mejor a cero y dos sordos porque bueno yo no sé si son los pescadores de allí o la gente que todos lo exageran más pero la verdad es que te da miedo oírlos porque bueno dicen que tiene dos jorobas que mide 25 metros de largo y cuatro de ancho que nada a 35 kilómetros por hora o sea que mejor no escuchar a esa gente porque si no me parece que sería imposible mentalmente conseguir este reto en esa primera inversión también David nos comentaba que había notado que había corrientes fuertes corrientes en ese lago que quizás pudieran dar alguna explicación a lo que han sido pues vistas que se hacían formaciones en forma de V en el lago si alguna fotografía es Carmen que parece que algo de jabón estela algo físico de un gran tamaño que de jabón estela bueno pues David es más racional y nos contestaba una cosa muy curiosa nos daba su teoría de lo que pueden ser esas desapariciones y esas visiones del monstruo de Lagones pienso que no que todo es pues eso no las corrientes tan peligrosas que hay allí que es como pues eso muy peligroso un lago donde ha desaparecido lamentablemente mucha gente pero por otros factores pienso bueno pues David Meca todo un campeón que va a cruzarse a nado ni más ni menos que el Lagones desde luego una maniobra muy interesante que aquí queremos seguir porque quizá nos pueda contar algo me ha hecho mucha gracia eso de las gafas negras porque la sugestión en el fondo bueno pues nos afecta a todos yo no soy de los que piensa que quizá no haya monstruo ha habido estudios realmente singulares os propongo que después de estos consejos publicitarios como decía antes nos metamos con el micro de la SER dentro del Lagones Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER aparte de gozosos dolorosos gloriosos los misterios de la iglesia son sorprendentes e inexplicables la periodista Carmen Porter que ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso exorcismos apariciones cuerpos incorruptos estigmas Misterios de la Iglesia de Carmen Porter publicado por Editorial Edad La otra realidad Milenio 3 en la cadena SER ¿Por qué demonios se habla del lago Ness? ¿Por qué se hace fuerte esa leyenda? ¿Por qué hay cientos de fotografías? ¿Por qué algunas incluso Scotland Yard las sigue considerando auténticas? ¿Por qué se meten webcams? que desde luego es como ver un monitor en negro porque como decía David Meca no hay visión no hay luz ¿Por qué? siempre hay Carmen Porter se ha documentado y ha intentado explicárnoslo Las leyendas acerca de monstruos marinos han atemorizado a la gente del mar desde la época de Aristóteles y Plinio pero el mito más difundido ha sido el del ser que habita en el lago Ness situado en el canal de Caledonia en Escocia La primera aparición de Ness nombre cariñoso con el que los lugareños conocen al monstruo de la que se tiene constancia se remonta al año 565 de nuestra era y habla de un ser que emergió de las profundidades con el objetivo de comerse a un hombre La única referencia que hay en torno a este caso es la de un misionero inglés afincado en Escocia conocido como San Columbo Este hombre escribió en su diario la vivencia que tuvo al asistir al funeral de un hombre que había resultado muerto por las vendelladas de una bestia marina que habitaba en el fondo Años más tarde en 1880 Duncan MacDonald buzo de profesión se sumergió en las oscuras aguas del lago con el propósito de hallar un barco que se había hundido hacía pocas fechas A los pocos minutos el buceador comenzó a hacer señas para que sus compañeros le sacaran del agua Según los testigos el buceador estaba blanco y todo su cuerpo temblaba mientras gritaba que había visto a la bestia Ya en 1933 el matrimonio MacKay dueños de un hotel a las orillas del lago Ness denunció haber visto una criatura que ellos describieron como un engendro entre un elefante y una ballena Después de este incidente los avistamientos de Nessie comenzaron a ser cada vez más numerosos En mayo de ese mismo año Alex Campbell al guacil del lugar asegura haber observado una gran cabeza y un largo cuello saliendo de las aguas Dos meses más tarde George Spears y su esposa que viajaban a la orilla del lago vieron como salía el monstruo dentro de los matorrales que bordean la carretera Antes de apretar el acelerador de su viejo vehículo para huir a toda velocidad pudieron observar que se trataba de un animal con cuello muy largo y de color gris y que se movía dando grandes saltos El 5 de enero de 1934 el estudiante de medicina Arthur Grant también fue testigo de lo insólito Describió al bicho como un ser de cabeza pequeña como de anguila ojos ovalados cuello muy largo y cuerpo enorme que se estrechaba hacia la cola Grant declaró a los medios locales como sea algo de historia natural puedo decir que en mi vida he visto algo parecido aquel animal parecía un híbrido un cruce entre pleichosaurio y un miembro de la familia de las focas El 8 de octubre de 1936 cerca de 50 personas entre turistas y lugareños vieron al ser durante algo más de 15 minutos el animal se paseó cerca del castillo de Ucard unas ruinas que hay sobre un promontorio que se interna en el lago todos coincidieron en describirlo con dos jorobas y el cuello largo sea verdad o no la existencia de este mítico ser lo cierto es que desde 1933 existe una ley en Escocia que prohíbe a cualquier persona o institución capturar o herir a la bestia milenio 3 periodismo de lo desconocido en la ser totalmente entregada al misterio para siempre estoy seguro que nunca aunque Nessie tenga una edad que tenga que morir lógicamente si es que existe da igual parece que eternamente va a estar ligado al nombre de esta criatura fascinante y quizá auténtica hoy estamos a punto de bueno no ya inmersos porque estamos aquí en la cadena hace muchas horas y pensamos que sigue siendo 5 de enero pero realmente ya es un 6 de enero ni más ni menos que estamos en plena madrugada noche definirlo como queráis de reyes una noche fascinante llena de historias llena de imaginación llena de ilusiones y tal día como hoy no solo llegaron los reyes magos guiados por la estrella de Belén otro misterio de donde hablaremos sino pasaron muchísimas más cosas pues sí que tal día como hoy un 6 de enero en 1119 Alfonso I el batallador rey de Aragón conquista Zaragoza a los árabes en 1412 nace Juana de Arco heroína francesa que salvó a su país de la dominación inglesa 1494 Cristóbal Colón funda la Isabela primera población española en América dos años más tarde en 1496 la Alhambra es entregada a los cristianos nos vamos hasta 1854 nace Sherlock Holmes según siempre Arthur Conan Doyle en 1942 comienzan en el campo de concentración de Butch and Wall los primeros experimentos con seres humanos sobre el tifus esantemático en 1945 las tropas soviéticas ocupan el campo de concentración de Auschwitz Polonia liberando a más de 5000 presos ese mismo año se produce la concesión del primer premio Nadal a Carmen Laforet por su novela Nada y ya en 1968 se lanza la nave espacial Sub-Beirgoth 7 un sinfín de cosas como decimos siempre de minúsculos pero importantes archivos en el gran disco duro del tiempo algunas de ellas todas esas cosas casi dignas de no recordar pero que son parte de nuestro tiempo y del ser humano como la ocupación nazi y demás tienen mucho de conspiración ¿verdad? tienen mucho de poderes ocultos que no controlamos sabéis que siempre hay un personaje también oculto a veces junto a un vaso de whisky a veces en una especie de pequeña covacha rellena de libros de informes solo privilegiados como él vetados al resto de los humanos pero privilegiados como él realmente que saben sacar toda su esencia ese personaje no es otro que Santiago Camacho un hombre que ha hecho de la conspiración su auténtica vida y un hombre que últimamente parece que se está metiendo a fondo en el asunto de la guerra biológica ni más ni menos hay mucha tela que cortar de momento nos habla de cómo se fundó esa manía de matarnos los unos a los otros utilizando la guerra química vamos a escucharle el armamento biológico y su potencial amenaza terrorista se han convertido en una de las obsesiones de nuestro recién estrenado siglo sin embargo se trata de un fenómeno muy antiguo tanto que la terrible peste negra que asoló la Europa medieval tuvo su origen en la práctica de catapultar cadáveres infectados sobre las murallas de las ciudades sitiadas este tipo de armas no alcanzó un desarrollo importante hasta la segunda guerra mundial cuando el japonés Shiro Ishii se dedicó a investigar sobre el tema inoculando a miles de prisioneros con las más variadas enfermedades diseccionando sus cuerpos cuando aún se encontraban vivos y sin emplear anestesia alguna finalizada la contienda el general MacArthur en persona amnistió a Ishii y su equipo de todos sus crímenes a cambio de que compartieran sus descubrimientos con el ejército estadounidense poco importaba que esos descubrimientos se hubieran obtenido con la sangre y el sufrimiento de miles de compatriotas torturados sin piedad hasta morir Los estadounidenses no tardaron en aplicar estos hallazgos durante la guerra de Corea donde comenzaron a darse inexplicables brotes epidémicos de las más diversas patologías siempre después de la pasada arrasante de algún avión que parecía rociar la zona con una suerte de extraño líquido Durante la década de los 60 los experimentos continuaron en Estados Unidos para estudiar los patrones de dispersión de los agentes patógenos se diseminaron bacterias en el sistema de ventilación del metro de Nueva York y hasta en el mismísimo Pentágono en San Francisco de hecho hubo incluso víctimas mortales a causa de estas prácticas Lo realmente curioso es que nada de esto se hubiera sabido hoy de no ser por un accidente fortuito en 1989 una excavadora que participaba en las obras de cimentación de un rascacielos de Tokio comenzó a desenterrar una cantidad ingente de huesos humanos la investigación sobre la procedencia de estos restos fue lo que terminó sacando a la luz la macabra historia de Shiro Ishi y su infame trato con los estadounidenses Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER 3 y 28 minutos de la madrugada sabéis que hay dos vías de contacto directo con nosotros que estamos a vuestra disposición que intentamos hacer también el programa que vosotros queréis con los temas que os fascinan aquellas historias que las devoró el tiempo y queréis recuperar o esa noticia de última hora que ha pasado cerca de vuestra ciudad nosotros todo el equipo hacemos caso a cada uno de los mil que nos llegan a milenio3 arroba cadenaser.com milenio3 arroba cadenaser.com y también ese contestador 915324532 915324532 Milenio 3 lo hacéis también por supuesto vosotros caramba con Shiro Ito menudo personaje siniestro y casi diabólico un accidente como pasa muchas veces resuelve y desvela una historia oculta en esas conspiraciones extrañas de las que Santi Camacho nos trae buena cuenta cada semana cada madrugada cada segunda edición porque sabéis que la primera siempre es de 10 y media a 11 y ahora llega un momento de placidez un momento que si estáis de viaje si estáis en la cama si estáis en el trabajo si estáis en guardia en algún lugar vigilando vigilando personas vigilando en seres bueno siempre es interesante y nos lo pedís mucho anotar algunas referencias bibliográficas sabéis que siempre elegimos en nuestra biblioteca un libro moderno y un libro antiguo algo que consideramos digno de ser conocido o sea cuando casi casi el reloj de la cadena ser ahora mismo da la señal abrimos las puertas de nuestra biblioteca la vieja biblioteca de milenio 3 la biblioteca de milenio 3 y veo aquí a Carmen Porteco un libro pequeño en tamaño pero grande en conocimientos y además es un buen amigo sí, de un gran amigo de Javier Sierra y la editorial es de Bolsillo es un libro que se publicó ya hace algunos años pero que ha sido reeditado ahora en Bolsillo y es nada más y nada menos que en busca de la edad de oro de su libro Javier Sierra nos dice este es un libro muy especial para mí fue gestado entre viaje y viaje a pie de escalerilla de avión repasando antiguos reportajes y cuadernos de notas que llevaban años aguardando a ser resucitados y completados y que ahora han cumplido eficazmente su función ayudándome a revivir momentos intensos de mi trayectoria de investigación tras los misterios del pasado pues como bien dice Javier Sierra se trata de un libro que hace un recorrido por aquellas obras personajes y cosas que de alguna forma y que no pertenecían a su tiempo en uno de los capítulos Javier por ejemplo se pregunta ¿un Sputnik en el año 1600? sí recuerdo perfectamente lo estoy viendo ahora mismo casi ojeando entre las páginas aquella imagen tantos y tantos objetos que parece que salen del tiempo pues Javier ha investigado y ha estado en sus lugares para darnos la última hora en torno a estas cosas que no encajan que están fuera de lugar y que además parece que bueno que indican que quizás hubo conocimientos que se han perdido por completo también en el libro nos relata como llegó hasta el mapa de Piri Reis que se encuentra en Estambul y los misterios que hay en torno a él o como en un templo de Egipto se encontró concretamente en el templo de Dendera se encontró con un relieve en el que hay esculpidas pues dos bombillas que son casi perfectas y que tú también Iker y yo hemos podido ver y comprobar que así es las extrañas bombillas de Dendera Javier también se acerca a la misteriosa vida y obra de personajes como Julio Verne o como la mística María Jesús de Ágreda y para terminar volvemos a rescatar unas palabras del autor que nos dice a poco que investiguemos más allá de la estricta ortodoxia mucho de lo que apreciamos de la vida de nuestros antepasados demuestra que tenían en su poder conocimientos científicos sorprendentes tanta habilidad y sabiduría hace increíble la hipótesis de una edad de oro remota de la que hemos perdido toda memoria histórica Iker hay que avisar a nuestros oyentes que si quieren acudir a la presentación de este libro pueden hacerlo el próximo día 16 de enero a las 8 de la tarde en la librería de viaje que está en la calle Serrano número 41 en Madrid pues una cita importante y un libro realmente aconsejable era de oro yo tengo en mis manos otro que en el fondo también buscaba cierta de oro tiene más ni menos ya que 28 años casi casi como el que esto suscribe Antonio Rivera Operación Rapa Nui y un inmenso moai de la isla de Pascua mirándonos desafiante desde la portada una editorial clásica donde las haya Pomaire a la que le debemos la introducción de algunos de los primeros y herejes libros sobre los misterios Antonio Rivera un día hablaremos mucho y profundo de él nos dejó hace bien poquito un maestro a su manera un hombre que no solo realizó investigaciones sino que tradujo algunas de las más importantes que venían sobre todo de Francia e Inglaterra en el año 75 una serie de personas de Cataluña se juntan se leen la manta a la cabeza y se van hasta Rapa Nui la isla de Pascua el lugar más lejano de la tierra en mitad de nada en mitad de unas aguas profundas cristalinas y que según ellos expertos submarinistas además Antonio Rivera a la cabeza creía que podían guardar el misterio de cómo se construyeron esos moais cómo se alzaron y quién en todo caso les ayudó nos hablaban de esa terrible isla de Pascua convertida en hacinamiento de leprosos isla de Pascua motivo y lugar enclave de batallas sangrientas de peleas entre enclaves y razas este libro de Pomaire no lo olvidéis Operación Rapa Nui fue el legado histórico de una serie de aventureros los primeros que atravesaron el mundo para llegar hasta allí los primeros españoles que llegaron hasta allí dispuestos a no solo hablar de los temas arqueológicos sino también de las tradiciones de los misterios auténticos de las por ejemplo enigmáticas apariciones que se aparecían siempre a los coscuenses absolutamente recomendable las dos obras de hoy Operación Rapa Nui Antonio Rivera 1975 una joya en librerías de viejo si la encontráis no lo dudéis y en busca de la lada de oro de Javier Sierra un tema una historia relajante los libros sabemos que están ellos al conocimiento que no dejéis pasar la oportunidad solo hay dos tipos de personas los que aman los libros y los que no los aman no os quepa la menor duda pero como en Milenio 3 es una especie de todo es una especie de montaña rusa que gira que sube que baja pues sintiéndolo mucho vamos a dejar este aspecto absolutamente reconfortante casi casi nos imaginamos todos en un sillón leyendo pasando las hojas y vamos a acudir a algunas de las historias que más os gustan las trae Katia Rocha son las leyendas urbanas y en este caso no hay mejor marco para hacerse cargo de una de ellas la mágica imperial y mítica Toledo esta leyenda sucedió o no hace algo más de medio siglo en una ciudad de Toledo Calavera hasta hace no mucho tiempo justo antes de construir la avenida de la Real Fábrica de Sedas o Ronda Sur existían las ruinas de un viejo caserón en la zona de Entre Torres este caserón fue utilizado durante la posguerra y hasta bien entrados los años 50 como prostíbulo la casa era regida por un hombre llamado Carlos el cual iba siempre vestido de blanco llevaba un sombrero de ala ancha y corbatas de lo más extravagantes a pesar de que todo el mundo conocía la dedicación de ese lugar Carlos era un hombre bien acogido por la sociedad y sus negocios si bien no estaban bien vistos se toleraban por parte de las autoridades al parecer una noche de 1951 una de las prostitutas que ejercían su labor en la casa apareció muerta en su cama con una puñalada en el vientre la policía y la guardia civil después de realizar sus investigaciones concluyeron en que se trataba de un hecho muy extraño nadie oyó los gritos de la mujer mientras era asesinada en sus manos había heridas producidas por la hoja del cuchillo y todo aparentaba como si hubiera sido ella no estaba misma la que se lo hubiera clavado los análisis forenses determinaron un suicidio y algo más la prostituta estaba embarazada la autopsia así lo confirmaba y también el testimonio de una compañera de la joven prostituta poco antes de morir la supuesta suicida se lo había confesado pero lo que más le extrañaba a su amiga es que ella estaba contenta con su estado de buena esperanza quería dejar la vida nocturna buscarse otro empleo y llevar una vida respetable para cuidar de su hijo junto al padre de la criatura al que siempre se refería como su ángel por lo blanco e inmaculado que siempre iba dos años después todo parecía haberse olvidado aunque la habitación donde murió la joven no volvió a ser utilizada Carlos el amo del local mandó cerrar con llave la habitación y nadie entró allí durante varios meses en verano de 1953 una mujer de unos 30 años llegó al prostíbulo como aquella noche de mercado todo estaba lleno Carlos no tuvo más remedio que alojarla en la habitación de la pobre prostituta muerta dos años antes cuando abrieron la puerta la sorpresa y el pánico aterrorizaron a ambas personas en las paredes alguien había dibujado caras con terribles lamentos también había cruces y animales como lechuzas gatos y ratones lo más escalofriante eran unas letras que decían tu traje blanco está manchado con el rojo de mi sangre y de la sangre del fruto de mi vientre Carlos nervioso alojó a la nueva mujer junto a una compañera y a la mañana siguiente mandó pintar el cuarto sin embargo y a pesar de su esfuerzo las caras de lamento y las palabras misteriosas volvían a aparecer una y otra vez en la pared Carlos empapeló el cuarto pero una súbita humedad hacía que los lienzos se cayeran y brotaran de nuevo las terribles imágenes la voz empezó a correr por la ciudad y un mal día Carlos tuvo que cerrar su negocio y se marchó de taladera un año después apareció desnudo tumbado en su cama y con un puñal clavado a la altura del aparato reproductor en una silla y junto a la cama su traje blanco teñido a partes de rojo era sangre pero esa sangre no era de Carlos desde entonces la casa permaneció en ruinas hasta aproximadamente 1994 en la que fue derrumbada para hacer una avenida dicen que por las noches en el segundo piso del portal número 16 de esa avenida se escuchan los lamentos de una mujer que llora y susurra canciones de cuna la otra realidad milenio 3 en la cadena ser las historias de Catia Rocha no sabemos con qué porcentaje de ficción y de verdad como todas las leyendas urbanas siempre tienen algo de realidad que las fundamenta y que les da su propio génesis historias alucinantes y auténticas historias como las que mañana vamos a contar no lo olvidéis mañana día especial día de reyes de 10 a 11 de la noche os aseguro y se me ponen los pelos de punta al recordarlo hay una historia digna de ser escuchada una de las más extrañas ocurridas en latinoamérica a lo largo del siglo XX protagonista una patrulla militar chilena que se enfrentó al misterio una patrulla que por orden misma de Pinochet tuvo que callar mañana empiezan a romper su silencio como silencio queremos romper en torno a otro libro el protagonista vuelve a ser un libro y una obra y un hombre es la pregunta del oyente nos la preguntaban vía milenio3 arroba cadenaser.com hace bien poquito ¿verdad Carmen? si era Javier Alcántara el que nos decía hola Iker soy Javier un oyente habitual de tu programa el motivo de este mail es pedir información sobre la teoría de Jesús de Nazaret y su vida en Cachemira recibe un cordial saludo para el programa y todos los componentes los mejores deseos para el nuevo año pues también los mejores deseos para Javier por supuesto Carmen además sabéis que hay una posibilidad de preguntar vuestros temas historias personajes objetos lo que queráis en torno al misterio y a lo desconocido que es muy amplio nosotros siempre intentaremos responderos pregunta por una teoría una teoría que se fundamentó sobre todo en una persona una persona ya fallecida y de la que ya se empieza a olvidar demasiado deprisa la hemos recuperado en este reportaje de respondemos al oyente en 1976 la ya desaparecida editorial ATE entregaba a sus distribuidores un libro de tapa dura y con la foto de una tumba en la portada el título Jesús vivió y murió en Cachemira catalán y alemán al mismo tiempo hijo de un célebre pintor de la vanguardia abstracta Andreas Faber Kaiser viajó durante meses para realizar aquel trabajo que se convirtió en uno de los diez más vendidos en España la obra de Andreas tras penetrar en la complicada zona india de Cachemira exponía la documentada posibilidad de que Jesús no muriese en la cruz sino que tras las profundas heridas ejercidas en el monte del calvario fuera trasladado y conducido oculto hasta aquellas lejanas tierras según el escritor tras unos años ejerciendo su doctrina murió en la ciudad de Sinagar basándose en la gran cantidad de material de tradición oral sobre la presencia de un ser llamado Isa que hablaba por la boca de Dios y que se adecua sorprendentemente a las características físicas y al tiempo de Jesús de Nazaret Faber Kaiser trazó las líneas maestras de una teoría que le provocó no pocos enemigos en todo el mundo el largo viaje efectuado con su esposa Mercedes Castellanos fue el primer paso para dar a conocer la gran tradición remota existente en la India en torno a aquel ser aquel hombre divino que fue venerado hasta el día de su muerte en una tumba conocida como el Rozabal una tumba que aparecía por vez primera en la portada de aquel libro agotada en pocas semanas la obra de aquel reportero y director de la mítica publicación Mundo Desconocido provocó reacciones durísimas en los sectores más conservadores de la iglesia la discrepancia ante lo narrado por Faber generó debates periodísticos e incluso programas de televisión las contrarréplicas llegaron al punto de que hubo libros titulados Jesús y la estafa de Cachemira que por fortuna por desgracia nunca alcanzaron la relevancia de la anterior a principios de 1977 algunos periódicos franceses destacaban este libro como ejemplo del giro aperturista de la transición a la democracia española al mismo tiempo y al lado opuesto de las reacciones el cardenal de Bombay gracias Valerian manifestaba públicamente su miedo a que Faber hiciese públicos ciertos datos paradojas de la historia mientras el ya desaparecido Andrés Faber Kaiser era acusado de integrista musulmán o de ser incluso pagado bajo manga por el movimiento fundamentalista de los armadillas aquellas 300 páginas vivían su edad de oro y se publicaban en Alemania Suiza Francia Noruega Inglaterra y la India Una repercusión la de aquel Jesús vivió y murió en Cachemira jamás alcanzada por ninguno de aquellos viejos libros entrañables y reveladores de la ya desaparecida Editorial ATE Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER Primer día llegada al hotel y alojamiento Segundo día ruinas de Petro y pistas de Nazca Tercero Sábana Santa de Turín pirámides de Egipto Ninguna agencia te ofrece un viaje como este lleno de misterio y aventuras Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia Fronteras de lo imposible de Iker Jiménez publicado por Editorial EDAD Un viaje en busca del misterio Milenio 3 en la SER A veces hay que recordarlos que han sido grandes maestros y personas sobre todo valientes no sé si equivocados o no pero valientes es el caso de Andreas Faber-Kaiser director de aquella mítica revista en Mundo Desconocido que sigue siendo sin duda alguna la mejor de todas las publicadas en este país Y si mañana hablamos de la patrulla del Cabo Valdés y de una historia alucinante ocurrida en Chile ese magnífico país pues ahora nos vamos a ir muy cerquita casi a la frontera por el norte del largo y extenso Chile nos vamos a Perú uno de los países más enigmáticos del mundo y ya sabéis quién se va el que más suerte tiene de este equipo don Carlos Barroso que siempre coge la mochila unas buenas gafas para ver todo perfectamente con nitidez y traernos las imágenes y también como no el micrófono amarillo de la SER que va a todas partes donde hay misterio en esta ocasión ni más ni menos que la ciudad perdida de los Incas esa maravilla del mundo antiguo que sigue ahí en esta con su grandeza en las selvas peruanas Machu Picchu rumbo al misterio en la provincia peruana de Urubamba el enclave probablemente habitado por los Incas desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI está rodeado de misterio por los cuatro costados todavía no se sabe con exactitud la finalidad para la que fue construida situada en la cima de una montaña Machu Picchu se encuentra a más de 2.700 metros de altura nadie sabe cómo se las arreglaron los quechuas para transportar hasta allí los grandes bloques de piedra que emplearon en su construcción en realidad todo el complejo constituye un lugar majestuoso impresionante y realizado con una gran habilidad arquitectónica desde ese lugar perdido en medio de selvas y precipicios Machu Picchu sigue desafiando al tiempo desde las alturas después de varias expediciones por Perú la ciudadela fue descubierta el 24 de julio de 1911 por el explorador norteamericano Hiram Bingham la bautizó con el nombre del cerro que la cobijaba y ya no tuvo dudas de que se encontraba en la legendaria Bitcos último refugio de los incas durante su vida de los conquistadores españoles aunque este extremo aún no está del todo claro los investigadores creen que efectivamente esa pudo ser la finalidad la ciudad de San Pedro de Atacama en Chile podría convertirse en la sede del primer museo de meteoritos del mundo el proyecto ya está elaborado y cuenta con el patrocinio de numerosas entidades incluso con el respaldo de la NASA corresponsal María José Ajejas el proyecto para crear el primer museo de meteoritos del mundo surgió hace más de un año y fue idea del estudioso Edmundo Martínez que lleva años recopilando estas piezas en el desierto de Atacama al norte de Chile y que tiene almacenados ya 120 meteoritos de gran valor desde los 80 se sabe que esta región chilena es de las más ricas del mundo en el hallazgo de estos restos venidos del espacio la sede de este museo estaría en San Pedro de Atacama muy cerca de donde está instalado el observatorio Paranal que tiene el telescopio más grande del planeta el museo tendrá además de una sala de exposiciones una galería subterránea con un mapa estelar una biblioteca y un laboratorio para científicos que quieran estudiar los meteoritos recopilados en esta región el desierto de Atacama es ya en estos momentos uno de los centros astronómicos más importantes del mundo a 5000 metros de altitud y con 300 noches despejadas al año esta región del norte de Chile es la mejor del mundo para observar las estrellas el consorcio europeo Arian Space ha pospuesto el lanzamiento de la sonda Rosetta previsto para el 12 de enero con el objetivo de posarse en un cometa el aplazamiento se ha producido después de la anulación del lanzamiento del cohete Arian 5 por un fallo en los motores cuyas causas aún se están investigando la demora está relacionada con la reciente pérdida del nuevo supercohete europeo Arian 5 Esca que estalló poco después de despegar se espera que la sonda Rosetta que tiene que realizar una compleja trayectoria de espacio profundo y darle una vuelta a Marte y dos a la Tierra para alcanzar la velocidad necesaria para acercarse al cometa Wirtanen pueda volar una vez que los investigadores que estudian la explosión del Arian presenten su informe hoy día 6 de enero pues repasamos ya de forma breve otras noticias interesantes científicos estadounidenses han logrado reactivar sangre humana de un cordón umbilical congelado durante 15 años los científicos de la escuela de medicina de la Universidad de Indiana y dos investigadores del Instituto Nacional de Salud descongelaron la sangre del cordón umbilical conservado hace 15 años y probaron su viabilidad encontraron que las células madre podían multiplicarse en cultivos de laboratorio y los especímenes fueron aplicados a ratones que no tenían sistema de médula ósea el proceso permitió que se consiguieran injertos en estos animales que eran tan buenos como los logrados con sangre nueva estos experimentos podrían ayudar en la recuperación de la médula ósea de pacientes de cáncer la fiscalía de Moscú ha cerrado el caso incoado contra la editora de Harry Potter rechazando una demanda que cusa al niño mago de propaganda del satanismo la brujería y el ocultismo tras llevar a cabo una investigación la fiscalía de Moscú declaró que no se ha hallado base para abrir un proceso según el artículo 282 del código penal que castiga hasta con 5 años de cárcel a quienes inciten al odio religioso étnico o racial la fiscalía que proponía crear una comisión integrada por escritores maestros de escuela y clero ortodoxo para un minucioso peritaje de las aventuras de Harry Potter ha tenido que dar marcha atrás y dar carpetazo al asunto y una más los dioses a la conquista del Everest representantes de las 7 principales religiones del mundo van a escalar el pico más elevado de la tierra para promover la paz y la tolerancia la expedición a la cima está integrada por 10 alpinistas de varios rincones del planeta y servirá para conmemorar el 50º aniversario del primer ascenso hasta la cumbre la expedición tratará de alcanzar la cumbre en mayo de 2003 justo en el mes en el que Edmund Hillary y Tenzing Norgay se convirtieron en los primeros hombres en poner el pie en la cima del Everest más de 1200 personas han repetido la hazaña desde entonces pero otras 200 han muerto en el intento de completar la escalada pues por hoy es todo ya saben que las noticias vuelven a Milenio 3 dentro de exactamente una semana un informativo repleto de noticias que no se suelen contar en todos los lados Carmen Porter muy rápido algunos mensajes porque estamos vengan a recibir informaciones en tiempo real de Chile precisamente pues sí dar las gracias a gente como Roy Cerich o Ernesto Escobar Peña que nos escriben desde Chile algunos de ellos miembros de Omnivisión Chile un saludo desde aquí y que no se pierdan mañana el programa que tenemos dedicado a un caso de su país mañana el gran misterio de su país después de 25 años rápidamente Fran Moreno nos dice que nos felicita por el programa y que querría saber algo sobre el documento de Voynich bueno el mapa de Voynich va a ser un tema alucinante que toquemos cuando hablemos de libros malditos libros condenados papiros con informaciones poco correctas en su época hay un lugar ahora donde podéis ir como siempre en todo este programa ykerjimenez.com www.ikerjimenez.com están todos los programas de Milenio 3 y está además un reportaje extensísimo sobre el manuscrito Voynich con imagen eterna Juan Oliver nos impone tema que tenéis que tratar en Milenio 3 es el tercer secreto de Fátima uno de los mayores fraudes en la historia de la iglesia bueno fraude o no eso ya no lo sabemos pero desde luego lo trataremos con el misterio de Fátima también por completo porque realmente bueno merece la pena y hay mucha gente ¿verdad Carmen? que nos pregunta por crímenes españoles que les gustó mucho la historia de Puerto Urraco hombre gustarles no es quizá la palabra correcta pero desde luego es una introspección en la mente humana en hasta dónde puede llegar esta cosa que tenemos dentro del cráneo nos preguntan por el caso en realidad han salido tres libros hablando de tres cosas totalmente distintas bueno vamos a hacerlo con mucha corrección y como somos nosotros periodistas para que vosotros opinéis nos vemos mañana de 10 a 11 no os lo perdáis de verdad todo un equipo dispuesto a daros lo mejor un abrazo fuerte